¿Y cómo fue cuando ella te dice, mamá, quiero estudiar actuación? Sí, no sé, mira, en el fondo me lo dijo tan chica, ya, que no la pescaste, que yo dije, bueno, ya, pues, será, pues. Pero después, cuando sucedió la circunstancia de que yo tenía que ir a hacer una temporada a Buenos Aires, le dije, ¿te gustaría ir conmigo a estudiar? Porque yo voy a estar un mes, dos meses, tres meses, y tú te puedes quedar estudiando allá, como la... Vanessa Miller. La Vanessa Miller. Pero nunca creí que le iba a gustar tanto ella estar allá. Le gustó mucho. Mucho. Pero también pasaron muchas otras cosas. Mira, Cata, lo que yo tengo acá. Una carta, una de las cartas que tú le mandabas a tu mamá cuando vivías en Buenos Aires. No, ¿cómo se te ocurre? Pero llega a estar amarillo ese papel. Mira, es de tu mamá que la tiene como hueso santo guardada. Uy, ¿qué digo, mamá? No puedo, ¿cómo? Chuta ya, vale. Mira qué amor. Mamá, he estado pensando en muchas cosas este último tiempo. Y creo que hay cosas que te tengo que decir. De verdad, y es que quiero ser honesta primero conmigo y después contigo. Quiero tener las pelotas suficientes para decirte, esta soy yo, no quiero sentir que te defraudo, no quiero sentirme culpable de algo que no soy, no sientas que estoy echando un pie atrás. Además, es hacia adelante. Ella siempre ha tenido, seguramente porque fuiste su padre y su madre, la necesidad de mantenerte al tanto de todo lo que hacías, de justificar sus acciones, de como de alguna manera explicarte por qué ciertas cosas las hacía y otras por qué no. Como además, mira lo que hay aquí, una lista de las, no, es que es para comérsela, no, de los gastos mensuales. Entonces, además, a continuación de todo eso viene aquí, mamá, teatro. Primero me dice, ándate y después pégame el saldazo. Y después no se te olvide de depositarme. No, porque acuérdate que yo trabajaba. Qué tierna, pero entonces te mandaba gasto por gasto. Mira, teatro 180, canto 220, danza 150, arriendo 6, gas con Z, luz con S, comida tanto, teléfono, anticonceptivo. Sí, pues. Qué tenura de los gastos. Champú, desodorante. No, pero no sigas. Pasta de diente. Grande pone abajo la pasta de diente, grande. Y ese sería mi presupuesto básico. Va también la lista de supermercados. Y después de haberme hecho las choras, es lo más divertido. Después de hacer mis decisiones, yo no voy a dar un pie atrás. No te necesito. No, no necesito tu apruebo, tu aprobación. Aquí va la lista. Aquí va la lista. Era súper congruente que yo estudiara afuera. Y no al lado mío. Y yo me quedé sola, porque mi hijo también fue a estudiar afuera de Chile. Yo me quedé absolutamente sola. No, sí, mira, yo soy así terrible de generosa con mis hijos. Oye, pero por lo mismo te han premiado tanto. Veamos estas imágenes, porque yo no sé si tú las has visto. ¿Cuáles? Se me ocurre que por primera vez se va a oír la palabra cine chileno. Pienso que eso va a provocar dos cosas. Interés en seguirlo viendo y obligación de producir aquí. Gloria, ¿y usted también va a competir como mejor actriz? No, no creo. Yo en ningún caso voy a buscar premio, porque si no cuando vuelva me van a colgar. No, voy a estar. Copa Vulti, para las mejores interpretaciones femeniles, a Gloria Munchmeyer, protagonista del film chileno, La Luna en el Espejo, y Silvio Cayoza. Ay, se me apagan los pelos. No, pero ¿cómo no? Mira. Gloria, entre las estrellas, las grandes luminarias de Hollywood. Y mira quién me dio el premio, mira. Dennis Quaid. Sinceramente me sentí representando Chile y era la primera vez que me he pasado una cosa así. Ahí está. Ay, qué guapetón. Ay, qué bueno que encontraron eso. ¡Gloria! Más de una hora estuvieron esperándola a sus amigos y compañeros de trabajo en el aeropuerto. Todos querían demostrarle su cariño y reconocimiento. Pero mira cómo te esperaban todos. Fue su personificación de Lucrecia en La Luna en el Espejo la que le permitió obtener el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, Galardón, que la sorprendió cuando ella ya había abandonado Italia. ¿Sabes qué? La actora tuvo que pagar sobrepeso, porque la copa pesaba como 25 kilos. ¿Te acuerdas? Y llegó sin una breja. ¡No! Claro. Qué chileno, ¿eh? ¡Qué chileno! Pero por Dios, pero cómo, pero si la caja era espléndida, no te lo... No, algo pasó en el camino. Algo pasó, no sé. Bueno, esa copa la tiene ahora Silvio Cayoza. Sí, porque a mí me da vergüenza mostrarla. No. Porque no teníamos chimenea. No había lugar para poner la copa. O poníamos el sillón con la copa. Pero es que no... ¿Esa era una cosa así? Sí, muy grande, sí. ¿Como la copa de él? La copa del fútbol. ¿Se la pasaste a Silvio Cayoza y al directo? No, mira, la tuve en la... ¿La bodega? En la bodega muchos años. Y el año pasado, que nos hicieron una entrevista muy bonita con Silvio, en su oficina, en su casa, yo la llevé a la foto, y pues le dije, quédate con esto, porque él tiene un living entero. Con sus premios. Con sus preseas. Y faltaba la copa de otro, y le dije, quédate tú con él. Porque gracias a él, se hizo todo lo que se hizo, te fijo. Pero tú no solo has sido muy generosa en escena, y también con quienes han trabajado contigo, porque regalas tu copa, Volpi, sino has sido también muy especial para tus hijos. Yo creo que para tu hija, para Cata, ha habido un momento que ella lo describe como el momento más duro de su vida, cuando pierde al padre de su hija. Dice, gracias a Dios, mi madre estaba conmigo. Porque si no, no sé qué habría sido de mí. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? Yo ese momento lo recuerdo como una simbiosis fusión, en el sentido de que yo me sumé al dolor, ¿te fijas? Nunca le dije, ya no llorí. Claro, está todo bien, mi amor, va a pasar. Sino que al revés, o sea, apretarla y que llore, y que llore, y que llore. Y fuimos a caminar, me acuerdo, y que respirara, todo eso. Pero sintiendo el mismo dolor de ella, si no se puede, no se puede no compartir un dolor tan grande, ¿no? Y es que además para una madre ver sufrir a una hija. No, atroz, atroz, atroz. Ella se convirtió en una cosita chiquitita, en un rincón de la casa. Me miraba arriba y me decía, ayúdame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!